¡Tony! ¡Unos cuantos chicos pasarán a recogerte! ¡Asegúrate de estar cuando lleguen! ¡Chao, Salvatore! ¡Hey, Tony! ¡Venga, sube! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Vamos, sube! ¡Tú conduces! ¿Mickey? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Vamos, Cipriani! ¿Qué te crees que he venido a matarte? ¡No me digas de mierda! ¡No me digas de mierda! Salvatore está ahí abajo ¡Madonna mía! ¿A qué estás esperando? ¡Tony, hijo mío! ¡Hoy es el día en que te bautizaremos! ¡Oh, Salvatore! ¡Señor Leone! ¡Mamá ha estado esperando este día! ¡Eh, Tony! ¡Gracias! ¡Estaremos en contacto! ¡Gracias! ¡Gracias!